El día de hoy es 25 de septiembre y este vídeo fue grabado a las 8.30 de la mañana aproximadamente. Me encuentro en Aldoria Residencial, este complejo de terrenos y casas que estamos promoviendo para venta aquí en la ciudad de Mérida de Yucatán. Como te comenté en el vídeo de la semana pasada, mi compromiso es grabar los avances de obra, idealmente de manera semanal. Lo que acabo de recorrer es el gran pórtico de acceso, es decir, el acceso controlado, su acceso vehicular de entrada y del otro lado su acceso vehicular de salida. Recuerda que en esta privada tenemos casas y terrenos, al día de hoy promoviendo los terrenos con un financiamiento directo, pero con la garantía de que en los primeros 232 lotes construiremos casas residenciales listas para entrega. Justo frente a mí se encuentra este gran muro de piedra que es parte de las habilidades. De este lado la oficina de ventas que ya está amueblada, aquí te voy a recibir cuando hagas una cita. Y al fondo se encuentran ya el proceso de la construcción de casas, el acceso principal, los accesos vehiculares de entrada y de salida. Recuerda que es con acceso controlado ya que es privada completamente. Te platico rápidamente lo que es Aldoria Residencial. Es la nueva privada que está construyendo Sena Desarrollos, un constructor local de aquí de Yucatán, con gran experiencia en la zona de Real Montejo, ya que ha entregado más de 500 casas residenciales. Y Aldoria Residencial es su primer proyecto en donde está construyendo casas y además está vendiendo terrenos. Por lo que el valor de los terrenos es claramente que aumentarán considerando que ya será una privada completamente viva, habitada y entregada. Tendremos tres modelos de casa, el modelo de un piso y dos modelos diferentes de dos pisos. Las calles de acceso son bastante anchas, precisamente para un mejor acceso vehicular. El día de hoy no visitaremos las casas, mi interés es mostrar los avances de obra con los que cuenta la privada. Esta es la segunda semana en la que vengo a hacer esta grabación y la idea es grabar de manera constante hasta la entrega de la misma privada. El terreno tipo mide 11 metros de frente por 23 metros de fondo y será una privada 100% urbanizada. Parte de las amenidades es su piscina central, el área de camping, las canchas deportivas, la pista de jogging, el pet park para aquellos amantes de las mascotas, los juegos infantiles y la sala de fiestas. Y uno de los comentarios recurrentes es acerca del precio del por qué no se menciona. El lote tipo al día de hoy tiene un precio de 847 mil 500 pesos y la idea también es que veas cómo van aumentando los precios conforme va aumentando la entrega de la privada, la construcción de las casas, la pavimentación de las calles y por supuesto la entrega de las amenidades. Mérida está de moda y sin duda los precios seguirán aumentando, por lo que si en el corto plazo, en dos o tres años, estás pensando vivir a Mérida, lo ideal es que consigas precios accesibles al día de hoy y esto se hace a través de un financiamiento directo. Un punto importante a mencionar de este constructor es que no necesita de tu dinero para avanzar la obra. Como puedes ver, bastantes casas ya están en proceso de construcción y este mismo año estamos entregando las primeras. Por consiguiente, los precios de las casas y de los terrenos irán en aumento constante conforme la privada vaya siendo entregada. Recuerda que mi número de teléfono siempre se encuentra en el primer comentario anclado.